Ok, vamos a empezar con otro guapango, otro estilo de guapango, este es 100% norteño, lo escuchamos normalmente en las canciones de los cadetes de Linares, como en canciones clásicas de ellos, así que este es muy fácil, es muy bonito y lleva mucho ritmo y lleva una acentuación después del redoble. Ok, así que más o menos ya con los contratiempos igual, van acompañando el bajo cesto y la pata obviamente el bass, entonces va a seguir. Como canción de la de Taka Taka. Taka 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 Taka. Como la canción de este genito máximo es el ritmo, ok. Espero que lo practiquen Que les guste y que les salga Recuerden que todo Espacio, compaciencia y disciplina Vamos con otro